Igual, nosotros estamos pensando desde hoy, desde lo que se ha acumulado, pero también de lo que necesitamos decir. Temas históricos son infinitos. El tema específicamente de esta convención o de esta edición es la preservación de la memoria histórica y el patrimonio cultural. Le concedemos gran importancia justamente cuando prácticamente en el mundo, como que se trata de borrar un poco la memoria o la historia que hacen los propios pueblos y lo que ha llevado a que nosotros estemos donde estamos, dígase en sentido general, el desarrollo de la humanidad. Y justamente a eso está dedicado esta edición y este evento y además al papel que juegan los medios de comunicación para preservar esa memoria y ese patrimonio. Escucho aquí hablar de estos temas con todo el respeto, como oigo hablar del Fondo Monetario, del Banco Mundial. La comunidad de países ascendió a 38 países representados y un total de 150 delegados extranjeros y un total de 245 nacionales. Sí, todas las provincias, absolutamente todas las provincias y no solamente las provincias, sino también los municipios, haciéndose una selección, por supuesto, tanto de la radio como de la televisión, para que no se quedara ninguno de los dos medios fuera de lo que son temas que se iban a tratar de ambos aquí en este momento. En primer lugar, la historia ha desaparecido, un mundo con cierto símbolo de...